Empezó la semana pasada descargando por la noche unas piezas para una antena, no sabíamos lo que era, y todo se destapó esta semana cuando los que venían a montar la antena, pues en vez de llamar al piso donde iban a montarla, llamaron a otro, se equivocaron, el otro vecino dijo, pues no, aquí no sabemos nada de una antena, yo soy el presidente, empezaron a llamarme, y a partir de ahí ya se destapó, ya vimos que era una antena de telefonía, que no era lo que en un principio, nos pidieron hace días permiso para pasar un cable por el garaje para fibra óptica, pero ya vimos que no era para eso, era para la antena, y bueno, ahí se destapó todo. ¿Y qué dices? ¿Hablaste con el vecino? Sí, hablamos con el vecino, nos decía que tenía todo legal, que tenía todos los permisos, el nuestro no lo tenía de la comunidad, realmente yo no sé cómo está el tema legal, porque esa terraza no es suya en propiedad, es de todos los vecinos, es una terraza que puede usar él, pues puede ponerse a tomar el sol, puede poner ahí una jardinera, pero es de los vecinos, es comunitaria de uso privativo. Entonces, para esta instalación, si normalmente pedimos permiso para poner un aire acondicionado, un toldo o cosas por el estilo, para esto con más motivo. ¿Ustedes no quieren la antena? No, la mayoría de vecinos se niega a tener una antena al lado. ¿Y qué acciones judiciales han emprendido o van a emprender? Pues se ha demandado al vecino a Vodafone, sobre todo por malas artes, y esta mañana pues también al ayuntamiento, todavía no se ha demandado, pero se les ha presentado la queja correspondiente para que revisen todo esto y anulen la licencia que otorgaron antes de que siga adelante la instalación. ¿Porque el ayuntamiento sí le dio licencia a este señor? Tiene licencia, a ver, lo que a nosotros nos ha enviado de documentación viene a ser como que el ayuntamiento dice que la antena que van a poner está correcta, es legal, cumple los requisitos y que la pueden poner, nada más. No nos han mandado permiso de obras para esa instalación y nada más, eso es lo único que hay. ¿Y temen por los riesgos de poder tener la antena? Sí, a ver, yo no sé si tiene riesgos o no, que entren ahí los entendidos, pero a ver, los vecinos que viven terraza con terraza, pues no quieren tener eso, una antena de seis y pico metros al lado. ¿Y con Vodafone habéis hablado también? Sí, habla del administrador de la finca, bueno, ellos tienen un contrato y se agarran a eso, dicen que podemos hacer lo que queramos, que ellos van a seguir adelante, tienen un gabinete legal fuerte y dicen, bueno, montamos la antena y para cuando queráis que la quitemos, ya ha pasado bastante tiempo, ya está amortizada y ya nos da igual. Más o menos esa es su versión. ¿Y lo nuevo, lo último que os ha dicho el vecino? Ayer tuvimos reunión de vecinos por la tarde, asistió él, no pudo votar porque entre otras cosas se encuentra con impagos desde que está aquí, no ha pagado ninguna cuota, pero bueno, nos dejó claro que su intención, por lo menos, nos dijo eso, no sé si sea verdad o no, era cancelar todo y quitar la antena. ¿Y eso le supone? ¿Él tiene algún contrato económico? Yo me imagino que eso lo tendrá con Vodafone por bastante dinero, no creo que lo haga gratis. ¿Qué va a ser lo próximo que hagáis ahora mismo? Bueno, de todas las acciones que tengamos posibles para que no sigan montando la antena, de momento las obras están paradas, intentar que cancelen los permisos que les han dado, el nuestro para pasar cables por las zonas comunes de la finca ya lo hemos revocado y tienen que venir a quitar el cable ese y todo lo que esté en nuestra mano para que no sigan adelante. Judicialmente, si vosotros no queréis, al ser una zona común, si vosotros no queréis que se ubique ahí la antena, tenéis la última palabra, ¿no? Sí, yo me imagino que ahí tenemos el ar de ganar, por eso, porque es una zona común, con lo cual sí que tenemos ahí voz y voto los vecinos. ¿Él no vive aquí? Que yo sepa, no vive aquí. ¿Y hace cuánto vino a la comunidad? Pues por lo que yo tengo entendido, compró este loft, esta oficina, hace unos nueve meses y que yo sepa, lo compró, vienen muchas noticias de unos y de otros, pero yo creo que lo compró, por lo que nos han dicho, solo para este fin. No sé qué hay de verdad o no, pero... ¿Sabes si tiene alguna relación con la empresa, algún tipo de...? No, lo único que sé es que es el gerente de una empresa que hay justo aquí al lado, a unos 50 metros, y esas son todas las noticias. O sea, no sé si hay algún tipo de chanchullo, amistad o algo más con la empresa inmobiliaria. Luego, cerca de aquí también hay, creo que una escuela infantil, un parque infantil... Sí, en el edificio de enfrente hay una guardería, en el siguiente hay otra, y luego a unos 150 metros o así hay otra municipal. ¿Y eso pensáis que os puede ayudar a la hora de alegar? Me imagino que sí, yo no sé si tendrá efectos buenos o malos las antenas, pero supongo que eso ayuda.